1. El infectado eliminado se llama Smoker, sus ataques consistían en golpear con la cabeza y dar escupitajos envenenando al que los recibiera. Según los desarrolladores, este zombie fue eliminado del juego porque pensaron que no es muy original, todavía se desconoce por qué su página de zombie pedía no fue eliminada. 2. Se desconoce qué fue lo que provocó el apocalipsis, algunos hablan de alienígenas por las estructuras que aparecen en la fase 7 el jefe de la fase 8 y los agujeros que aparecen en varios niveles, en mi opinión no creo que se trate de alienígenas y mucho menos que coloquen alienígenas como antagonistas, porque se arruinaría la experiencia de apocalipsis zombie, posiblemente sólo se trate de armas biológicas que afecta tanto a seres vivos como cadáveres. 3. Charlotte, es la única unidad que no tiene zombificación especifica, en anteriores versiones cuando ésta era atacada sólo se transformaba en un tipsy, pero en las versiones más recientes curiosamente en una, del... 4. Según la historia de fondo eliminada de Charlotte, su nombre es Marilyn Madrigal, referencia a una película del 2012 llamada, Tree. Su sobrina es la Slipper, cuyo padre es hermano de Charlotte, además, Charlotte fue con la Slipper a la academia de policía. 5. Según la historia de fondo eliminada de Redneck, su nombre es Russell, su hermano es el Marine, su padre es el Farmer, y posiblemente sea una referencia a Dale Horvante y a Gersel Grein, de The Walking Dead. 6. Peeper, es una referencia a Judith Hobbs, de Zootopia, además, en los archivos del juego está catalogada como Judy. 7. La historia de fondo eliminada de Glenn, es una referencia a la serie de cómics, Kick-Ass, y también hace referencia al personaje de The Walking Dead, además su habilidad es una referencia a la cantidad absurda de veces que casi muere en el programa. 8. El prototipo de Glenn solía ser un empleado de McDonald's, en lugar de un repartidor de pizza. 9. La razón de por qué Glenn es tan difícil de matar es porque en un accidente la mayoría de sus huesos fueron quebrados y tuvieron que ser reemplazado por sustitutos metálicos. 10. En las condiciones adecuadas, el Mechanic, puede eliminar con éxito una esfera de energía y un Chargerhead Zombie. 11. Según la historia de fondo eliminada del Flamethrower, su nombre es Murdock, referencia al personaje del mismo nombre, de la serie de televisión, El Equipo, A. 12. Según la historia de fondo eliminada del Flamethrower, él y el Soldier se odian mutuamente. 13. Según la historia de fondo eliminada del Soldier, su nombre es Bosco Baracus, referencia al personaje Bosco Albert Baracus, del Equipo, A. 14. El Soldier cree en Dios, y es la única unidad que se ha confirmado que es un creyente hasta ahora. 15. A pesar de que el Soldier, odie tremendamente al Flamethrower, nunca lo traiciona. 16. Según la historia de fondo eliminada del Cap, su nombre es Hannibal, referencia al personaje John Hannibal, del Equipo, A. 17. Sonja es una clara referencia al personaje Sonja Blade, de Mortal Kombat. 18. Según la historia de fondo eliminada de Hyler, su nombre es Mr. Norton, el director de la prisión, referencia al libro Sueño de Fuga, además la forma en que Hyler se escapa por un desagüe es también una referencia a la película del mismo nombre. 19. Show, es una combinación de Jason Borges y cara de cuero, además su nombre posiblemente viene de Hick Show. 20. Además, su velocidad, tiempo de preparación y costo de furia llevan el número 13, referencia a las películas de Viernes 13. 21. Lester, se basa en Lester McGardt de la serie Fargo. 22. Si el Spec Ops, es enviado a una misión con tormenta de arena, en lugar de caer del cielo, saldrá del autobús, como los demás. 23. Austin, es una clara referencia a Dallas, del juego Payday. 24. Carlos, es una clara referencia a Nick, del juego Left 4 Dead 2. 25. Uno de los agentes, hacen una posible referencia a Ewan Swinfield, de la película Pulp Fiction. 26. Otra posible referencia hacia los agentes, sería Roger y Martin, de la franquicia Arma Letal. 27. Quinn, es una clara referencia a Harley Quinn, de DC Comics. 28. La Witchy, el Fat Zombie, le hacen referencia a los infectados de Left 4 Dead, y curiosamente en el primer juego el Fat Zombie, llevaba el nombre de Boomer. 29. El Rifleman, tiene un gran parecido con el vendedor y el tipo que opera la ametralladora de los asaltantes. 30. Posiblemente algún infectado se estén conscientes, un ejemplo es Frux, la zombie más inofensiva que existe. 31. El Insectoide, puede ser una posible referencia al Fast Zombie de Half-Life 2. 32. El Locust, es una posible referencia al Necromorfo de la saga, Dead Space. 33. Hasta el día de hoy, no se sabe por qué explotan los Rebel, si se supone que los cócteles de Molotov solo son armas incendiarias sin capacidad de explotar, solo de romperse. 34. Varios infectados tienen el aspecto de no tener ojos, aún así actúan como infectados normales. 35. Los Warthog y los Huevos pueden estar basados en los Tocones E, The Last of Us, por el simple hecho que los Warthog se convierten en un huevo para expandir la infección y los Tocones son la última fase conocida hasta ahora de los infectados E, The Last of Us, cuya función es expandir esporas para infectar a más personas. 36. Un error muy notorio está en el kit de primeros auxilios, que en vez de mostrar la cruz roja muestra la bandera de Suiza XP. 37. Un error permite que Frux, sea asesinada por los zombies, cuando la encuentres en una misión donde estén presentes los merodeadores. 38. Los desarrolladores recibieron una advertencia de copyright, por el hecho de que la mayoría de personajes fueron considerados una copia. 39. SWAT usa una armadura similar a la del Flametrover y a la del CAF, pero es poco probable que estén relacionados, ya que todos los miembros de las fuerzas militares de laboratorio tóxico disponibles como unidades son resistentes a las infecciones. 40. El SWAT puede ser el único sobreviviente de un escuadrón diferente que puede estar ubicado en la etapa 8. ? 40. El SWAT